Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. ¿Quedó listo el preolímpico de CONCACAF? ¿Hace el Liverpool oficial acuerdo con Nike? ¿A dónde irá Tom Brady? Relanzan Chivas TV. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. A continuación, haremos un recuento de lo más relevante de la semana en la industria deportiva. Se sortearon los dos grupos de la CONCACAF en los que se disputarán el par de boletos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en un evento realizado en el Estadio Akron. La Casa de las Chivas y el Estadio Jalisco en Guadalajara serán los recintos que alberguen todos los partidos del certamen clasificatorio de CONCACAF. Los dos favoritos, México y Estados Unidos, se ubicaron en el Grupo A del certamen, acompañados de Costa Rica y República Dominicana. El Grupo B quedó conformado por Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales y los dos equipos que logren pasar a la final tendrán un boleto para el torneo olímpico de fútbol varonil en Tokio 2020. Luego de varios meses de disputas legales y negociaciones, el Liverpool FC anunció de manera oficial a Nike como su proveedor de indumentaria, en un acuerdo que iniciará a partir de la temporada 2020-2021. Nike vestirá al primer equipo, al equipo femenil y a los de la academia, proporcionando ropa de entrenamiento, viaje y concentración, además de cuerpo técnico y fundación Liverpool FC. Los Reds lograron deshacer el acuerdo con New Balance con el argumento de que con Nike podrían lograr mayores ingresos porque tienen mayor distribución en tiendas globales, un aproximado de 6.000 en comparación a las 3.000 que ofrecía New Balance. Una decisión está por cambiar el estatus en la industria del fútbol americano y es el destino del mejor coreback de todos los tiempos, Tom Brady, quien será agente libre por primera vez en su carrera. ¿Decidirá quedarse en Nueva Inglaterra? ¿Qué colores vestirá ahora Brady? ¿Cuál será la cifra para firmar al veterano pero efectivo pasador? ¿Podría sumar otro anillo en su carrera? Son las preguntas que han surgido desde la eliminación de los Patriots. Miami, Los Ángeles, Indianápolis y hasta Las Vegas suenan como el siguiente hogar de Tom Brady. Mientras tanto, los gerentes de los equipos hacen cuentas entre el tope salarial y el número de jerseys que venderán cuando alguien logre firmar a la leyenda. El Guadalajara de la Liga MX ha vuelto a lanzar su servicio de OTT, compartidos en vivo y contenidos exclusivos para los 40 millones de aficionados con los que cuenta alrededor del mundo. Los especialistas de Stream AMG se aliaron con las chivas para facilitar el servicio que incluirá Video On Demand de los contenidos de sus equipos varonil, femenil y de fuerzas básicas, además de llevar la administración de pagos dentro de la plataforma. Chivas TV compartirá transmisiones con la Televisión Abierta de México, pero tendrá la exclusiva de las transmisiones de los partidos de Liga y Copa para el mercado de Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Nos escuchamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.